Hay una Hay una flor donde nada crece Hay una luna donde las sombras reinan Hay una voz donde todo es silencio Y hay una suma en el mundo de las restas Hay un amor donde faltan los besos Y hay una mirada que enciende las piedras Hay una mano que busca otra mano Y los labios rojos que saben a estrellar Hay una flor donde nada crece Hay una luna donde las sombras reinan Hay una voz donde todo es silencio Y hay una suma en el mundo de las restas Hay un amor donde faltan los besos Y hay una mirada que enciende las piedras Hay una mano que busca otra mano Y dos labios rojos que saben a estrellar Y dos labios rojos Y dos labios rojos que saben a estrellar Y dos labios rojos